¡Adelante Perú! Y aguas caras, diviso mi bello Perú Se nota el misterio, se siente el calor de la gente Desde el fondo de mi corazón, te canto querido Perú Con este ritmo que baila y goza la gente Vamos Perú, arriba Perú, no dejes de palpitar Las tres regiones, doscientas millas, son el orgullo de ti ¡Adelante Perú! Del Machu Picchu y el Huascarán, diviso mi bello Perú Se nota el misterio, se siente el calor de la gente Desde el fondo de mi corazón, te canto querido Perú Con este ritmo que baila y goza la gente ¡Adelante Perú! ¡Vamos hermanos! ¡Adelante Perú! ¡Llevemos amigo! ¡Adelante Perú! ¡Somos dueños de nuestro destino! ¡Adelante Perú! 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 ¡Habdad incluso!